¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. En esta ocasión tenemos un Volkswagen Golf modelo 2013 de un amigo suscriptor que viene de la Ciudad de México. Vino desde ya hasta Puebla para solucionar un problema con su vehículo el cual está por aquí. Saludos. Y bueno, el cliente manifiesta una tembladera en ralenti, ¿es así? Así es. Que por alguna razón no se le ha podido quitar. Realmente la vibración que yo le noto al motor es muy escasa, es muy mínima pero de todas formas vamos a hacer un diagnóstico completo. Tanto de bomba de combustible, sistema de encendido, checar bujías, cables de bujías perfectamente bien para saber cuál es el problema. Yo me atrevo a pensar que todo puede venir por un mantenimiento por ejemplo al riel de inyectores. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión el dueño del auto me dijo que el problema que está manifestando o que en alguna ocasión manifestó el carro es que al quitar el filtro de combustible este salió completamente negro. Entonces teniendo ese historial muy posiblemente los inyectores estén muy tapados. Entonces vamos a ver eso y él está aquí por el video que vio del SEAT Toledo 2015 que tenía problemas con la bobina. Bueno pues él cree que el daño es similar o la falla es similar pero de todas formas vamos a hacer un diagnóstico para estar completamente seguros. Entonces lo primero que vamos a hacer es medir presión de la bomba de combustible. Ya se hicieron las conexiones debidas. Lo vamos a echar a andar y vamos a ver la presión de entrada al abrir el switch. Tiene buena presión. Aquí la boya nos está marcando una buena presión pero lo vamos a echar a andar y vamos a ver que esta no caiga. Ahorita con el switch abierto no ha caído pero pues vamos a ver con qué nos topamos. Bueno entonces ya tenemos el switch abierto compañeros y lo que vamos a hacer es echarlo a andar. A ver ¿lo he hecho a andar Salim? Adelante. Ya está trabajando. No tiene ningún testigo prendido el auto. No tiene códigos de falla. De hecho ya se checaron aquí con nuestro CJ4. Sí. La presión que está marcando ahorita son 60 libras compañeros. Sabemos que en este tipo de motores 1.6 litros la presión mínima debe de andar sobre las 35 libras como mínimo y de ahí ir subiendo paulatinamente. Por presión de bomba no tenemos problemas. Sin embargo se va a quitar el filtro y se va a checar qué tan sucio está este para pues estar bien seguros por ese lado. Entonces aquí tiene una leve vibración ¿verdad? Los cables de bujía se mueven un poquito. No sé si lo logres apreciar. Y aquí el tacto. Pues la verdad es que tiembla muy poco. Pero vamos a tratar de quitar esa mínima tembladera porque a veces me manifiesta el cliente que al salir a una velocidad muy baja. No sé primera o segunda. Muy bajas revoluciones a veces se le tironea el auto. Entonces yo me atrevo a pensar que hay que limpiar estos inyectores. Ya saben de la forma de vida. Así que vamos a proceder a lo siguiente y continuamos. También vamos a checar el cuerpo de aceleración. Filtro de aire. Vamos a hacer una calibración o ajuste básico del cuerpo. Vamos a ver qué tan sucio está y de ser necesario se retira, se limpia y se le da mantenimiento. Entonces vamos a continuar compañeros. Bueno compañeros continuamos con el diagnóstico. Estamos checando la integridad del circuito que viene de la computadora para los de control. Bobina 1 y bobina 2. Ya sabemos que ese es un pack de bobinas. Trae dos bobinas en una. Para 1 y 4 y 2 y 3. Entonces estamos checando aquí y no tenemos ningún problema. No hay interrupción ni nada por el estilo. Voy a acelerar, a desacelerar. Y vamos a ver cómo es que se comporta. ¿No puedes grabar mi camino? Muy bien. Cuando acelerar se juntan las señales, ¿verdad? Se hacen más juntas. Ok, está marcando bien aquí en el problema. Se abre bien. Perfecto. Tenemos la señal cuadrada de 5 voltios. Compañeros, estamos checando la línea de datos. Y estamos conectando aquí el multímetro a nuestro sensor de oxígeno, el cual está bastante largo el cable, ya se lo informó al cliente. Y vemos, que aquí tengo un pequeño falso, lo tengo que estar sosteniendo acá. Ahorita te enseño las conexiones. Pusimos nuestro multímetro en 2 voltios. Para que solamente sea la lectura... Este... Andale, ahí para que no se... Es que sí se refleja. Este va a ser de 0 a 999 milivoltios. Comparado con lo que nos dice nuestro CJ4. Podemos ver que las lecturas son muy similares. Obviamente siempre va a haber un retardo más en el escáner por todo el cableado que tiene que recorrer. Pero... El multímetro aquí no nos miente. Está trabajando perfectamente bien. No hay consumo adicional de combustible ni nada. Aquí podemos ver que tenemos, para los que luego tienen la duda, tenemos dos cables blancos, uno gris y uno negro. El cable negro, que es el pin número 4, va a ser la señal de salida del sensor de oxígeno. Y el cable gris, que es el pin número 3, visto de arriba hacia abajo. Es decir, de aquí para acá. 4, 3, 2 y 1. Entonces, yo lo estoy interceptando por la parte de atrás. Mi cable de señal, que es el negro, que es el número 4. Y la punta negra del multímetro, la tierra la estoy agarrando del pin número 3. Y con eso estoy checando. Pero mira, ya aquí lo suelto y aquí no me lee nada. Entonces, lo que tengo que hacer es juntarle con mucho cuidado, porque aquí está el ventilador. Y ya me está haciendo la oscilación perfectamente bien. Con eso me estoy dando cuenta que mi sensor de oxígeno está trabajando. Muy bien. Entonces, no tenemos problema por ese lado. Después, al término de todo el trabajo que se le va a hacer al carro, pues vamos a volver a monitorear y a checar que todo esté perfectamente bien. Incluso le vamos a meter el osciloscopio de este lado. Se está desarmando el cuerpo de aceleración, compañeros, porque le anotamos un juego en esta parte de acá. Y no le estamos viendo golpes de ninguna clase por aquí. Ahorita se va a cerrar. ¿Por qué del otro lado? A ver si quieres cierro nada más alín para mostrar rápido lo que... Ahí está. Este cuerpo de aceleración se ve que lo abrieron con algún desarmador, porque aquí, a ver si le logras ver. Aquí hay un puntito, un golpe en esta parte de acá. Se ve que lo abrieron, le pusieron desarmador y lo jalaron. Y le dieron ese pequeño golpecito. Ahorita aquí se va a lubricar, se le va a poner un poquito de grasa para que ya no tenga movimiento el engrane, porque se le oye esto. Bueno, ahorita no se le oye bien, ya que esté bien puesto. Se le escuchaba un movimiento de engranes. Entonces, este... Ahorita de todas formas tiene que embonar bien. Se va a poner esta... Una grasita aquí para que ya no se mueva. Pero los engranes están bien, están en buenas condiciones. Aquí solamente tiene polvo de desgaste, que es normal. Ahorita se va a sopletear esto. Se arma y se pone sin ningún problema. Aquí un poquito de suciedad. Pero, pues al parecer todo va bien por ese lado. Le vamos a hacer una calibración, un acuste básico. Y sin problema. Entonces, ahorita te muestro rápidamente aquí los inyectores, compañero. Que están por acá. Aquí están los inyectores. Los estamos lavando con un poco de gasolina antes de meterlos a la tina de ultrasonido. Quiero que veas el estado en el que se encuentra. Bastante sucio. Aquí están los microfiltros. Que están completamente sucios. Entonces, ahorita se van a meter, se van a lavar. Con la ayuda de nuestro CJ4R. Para que todo quede al 100. Vamos a poner a trabajar nuestros inyectores, compañeros. Con la ayuda de nuestro CJ4R. Vamos a darle en iniciar a 4 milisegundos. A 300 segundos de tiempo. Muy bien. Comenzamos. Y prendamos la tina. Y la magia comienza a ocurrir. Una vez terminado esto. Le vamos a poner los microfiltros de nuestros amigos de Cyrex. Que siempre se preocupan por apoyar bastante al canal. Y la verdad es que estos microfiltros son una maravilla. Aquí tenemos varias cosas. Este corrugado no es mío. Pero vean todo lo que tenemos. Y ahorita se los vamos a montar. Listo, compañeros. Ya quedaron los inyectores. Ya les pusimos su grasita. Les cambiamos el retenedor de O-Ring. También esos O-Ring se los cambiamos. Que están aquí. Y esta, si los quieres pedir con mis amigos de Cyrex. Es el 01014. Que es el retenedor que es este. Y el microfiltro universal. Que es el 01002. Muy bien. Ya quedaron al 100. Los inyectores perfectamente bien limpios. Ahorita se van a montar. Y pues vamos a continuar con el diagnóstico. Compañeros, hemos terminado. El coche se escucha bastante bien. Falta irlo a probar con el cliente. Por último vamos a hacer un ajuste básico. Del cuerpo de aceleración. Canal 060. Y vamos aquí a iniciar el ajuste. Lo está haciendo. Adaptación OK. Perfecto. Vamos a darle el tiempo que termine. De hecho, este, pues arrancó sin ningún problema el carro. Todo perfecto. Simplemente por mero deporte le hacemos el ajuste básico o aprendizaje de ralento. Y también limpiamos el sensor de árbol de levas. Pero vamos a retirar nuestro sensor MAP. MAP. Para limpiarlo. Porque el cuerpo de aceleración, pues si estaba algo sucio. Salim se encargó de lavarlo. Estaba sucio, ¿va Salim? Sí. Bueno, terminando. Vamos a esperar a que caliente bien el auto. Vamos a monitorear nuestro sensor de oxígeno con el osciloscopio. Y ahorita te muestro cómo es que se ve. Miren compañeros, tenemos aquí el sensor MAP MAP. Lleno de bastantito aceite. Entonces lo vamos a limpiar, lo vamos a poner. Y lo seguimos monitoreando. Ahorita conecto el osciloscopio al sensor de oxígeno. Y vemos qué tal anda trabajando. Mis queridos compañeros, estamos monitoreando el sensor de oxígeno. Seteado a un volt. A diez segundos. De aquí para acá va a tardar diez segundos en el canal uno. Meramente en ralenti. Temperatura normal de trabajo. Perfectamente bien. De hecho, mejoró. Incluso el cliente lo notó. A la hora de darle el llavazo. Gracias a la limpieza de nuestro sensor MAP. Que también incluye el sensor IAT. Ahora, vimos una mala. Ahora, este sensor de temperatura originalmente lo traía. Ya lo limpiamos porque estaba bien sucio. Pero el que le metieron ahorita, pareciera no ser original. ¿Por qué? Porque está prendiendo el ventilador a los cien grados. Y a partir de los noventa y cuatro, noventa y cinco grados. Hizo una pequeña tembladera. Entonces sabemos que en estos vehículos pequeños. A los noventa, noventa y dos, noventa y cuatro. Pum. Entra el ventilador. Lo apaga a los noventa y dos. Y vuelve a prender a los noventa y cuatro. Y así, pero este llegó hasta los cien. ¿Qué significa? Que a mayor temperatura, menos inyección. Pero como ya no puede inyectar menos combustible. Por eso empezó a fallar un poquito. Aquí estamos viendo el trabajo del sensor de oxígeno. Está perfecto. La oscilación está perfecta. Le voy a dar un acelerón. Y la lectura se va a subir. Se tiene que caer y mantenerse abajo. Hace su ajuste de combustible. Y vuelve a oscilar. Ahorita Salim me va a ayudar a darle un acelerón. Y vamos a ver la reacción. Viene por favor Salim. Se pierde y vuelve a empezar a oscilar. Ahí está oscilar. Perfecto. Está trabajando perfectamente bien el carro. Bueno. Ahora que prosigue. Ya salen luchadores. Ya apágalo por fa. Para que se enfríe. Aquí ya se muere la lectura. Completamente normal. Que prosigue. Vamos a ver. Como está de sucio. De limpio. Nuestro filtro de combustible. Porque los inyectores. Pues se limpiaron. Entonces vamos a ver. Si ojalá no esté muy sucio. Que otra cosa se le va a hacer. Bueno. Se le revisó la banda de tiempo. Traía una Contitec. Original. Equipo original. Con el desgaste completamente normal. Nos vamos a esperar. A que se enfríe el auto. Y le vamos a reemplazar. El sensor de temperatura. Y vamos a ver. Como trabaja este. Ya le hicimos una prueba. En línea de datos. ¿Cuál es la prueba que le hicimos? Desconectamos el arnés. Conectamos el sensor. Y nos marcó. Prácticamente. Temperatura ambiente. Aquí. Aquí nos marcó. 32 grados. Entonces. ¿Qué hicimos? Se pegó. A la parte caliente. Comenzó a subir la temperatura. Sacamos la compresora. El aire de la compresora. Para enfriarlo. Y empezó a disminuir la temperatura. Significa. Que si está trabajando el sensor. Pero que mejor. Que verlo trabajar aquí. Entonces. Vamos a esperar eso. Es un poquito tardado. Y vamos a reemplazar. El sensor. Para ver como trabaja. Y a que temperatura. Entran los ventiladores. Le dijeron al cliente. Que cambiara este carro. Este sensor. Porque si no. No iba a pasar la verificación. Y bueno. Pues él hizo caso. Y se reemplazó. Otro detallito. Le rompieron la patita. Aquí a. Al arnés. Del sensor de temperatura. Te voy a mostrar. Aquí está. Y pues ya está. Sin la patita. De eso se dio cuenta. Salín. ¿Por qué? Porque estos conectores. Ya en alguna ocasión. Te lo comenté. Estos conectores. Se deben de. Quitar de aquí. Cuando. Tú lo vas a retirar. Lo sumes. Jalas la patita. Y viene para afuera. Así es como se debe de hacer. Pero no le metas desarmador. No le metas nada. Porque. Se botó aquí mi cablecito caimán. Hasta me espantó. Pero aquí ya se rompió la patita. Entonces. Pues ya no se puede hacer nada con esta compañeros. Entonces. Afortunadamente. A ver Salín. Le puedes hacer la prueba con el sensor. Aquí está. Agarra el conector. Ahorita te doy el sensor. Aquí está. Afortunadamente. Está haciendo. Buena presión. Eso significa. Que no se va a salir. El conector. Ahí está. Y pues no se sale. Incluso para quitarlo. Cuesta trabajo. Y. Ahí está. Y se escuchó el. El típico. Ahí está. Entonces. No va a haber ningún problema. Compañeros. No nos olvidemos. De que le vamos a poner. Pasta dieléctrica. Y aparte. Mira aquí. Esto no está bien. Este corrugado. Estuvo pegando posiblemente aquí. Porque mira. Está en mal estado. Vamos a quitar. Este. Vamos a inspeccionar. Aquí no lo vamos a quitar. Porque no tenemos corrugado. Y este viene bien aislado. Pero vamos a. Hacerlo en inspección visual. A ver si no está. Es que aquí está encintado. Este. Apenas me estoy dando cuenta de eso Salín. Está encintado. Vamos a ver. Vamos a chismorear juntos compañeros. Mira. Está encintado como si lo hubieran empatado. Ya viste. Vamos a revisar de más. La cosa es que no vaya a ser ningún circo cortito. Que esté bien aislado. Aunque esté así. Pero que esté bien aislado. Que no haya ningún problema. Porque esto también puede dar problemas a futuro. Están aislados. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Está bien. Es el aislante normal. ¿Verdad? Sí. Aunque no es cinta de aislar. Perfecto. Nada más que. Después se le va a recomendar al cliente. Comprar un corrugado. Para poderlo meter. Y que no haya ningún problema. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo que les había dicho. Y continuar. Miren compañeros. Ya se le puso la solucinta. Esta cinta tú la viste en el bocho del jefote. Para arreglar una manguerita. Bueno. Esta misma. Vulcaniza. Aquí. Y aislada perfectamente bien. Le pusimos esta. Y mira. Sin ningún problema va a andar ahí. Sin riesgo de nada. Aguanta altísimas temperaturas. Así que si por error llega a pegar aquí. No va a haber problema. Ya se retiró el filtro de gasolina compañeros. Vamos a ver que tan sucia sale la gasolina. Abre switch por favor. Y sale limpia. Perfecto. No tenemos problema. Los inyectores van a estar trabajando bien. Listo Oscar. Gracias. Sí. Ahora se va a montar de vuelta. Debes de hacer uso de un desarmador. Una punta Torx. Como esta. Ahorita te digo que Torx es. Es una 25. Ay pero ve que esta cosa no enfoca esta cámara. Creo que ahí se ve. Espero lo notes bien. Porque estoy bien torcido. Aquí pesco tuyido. Este. Es esta la que vas a ocupar para retirar. Esta. Esta tuerquita. Que agarra allá. Que agarra aquí. Para mantener el filtro en su lugar. Entonces. Y para quitar este. De acá. Ay para acá. Este. Que es el que. El que va acá. A veces cuesta un poquito de trabajo. Tiene unas grapitas así a los lados. Y. Te tienes que ayudar de tu mano. Y de un desarmador. Gasolín. Si. Para poderlo quitar. Y. Ahorita que se fije bien. El filtro. Ya se mete. Sin ningún problema. Se abre switch varias veces. Para ver que no haya fugas. Y ya no habiendo fugas. Ya. Con toda la confianza del mundo. A ver. Ahí está. Ahorita le vamos a pedir al dueño del carro. Que nos ayude a abrir el switch. Ya una vez que. Ah también tiene su. Su. Su fierrito. Para el del freno de mano. Si. Ya. Todavía no. Ya quedó metido. El filtro. Ya. Ya. Si ya lo puedo abrir. A ver. Ábrelo por favor. Si se dieron cuenta. Empujó. La presión empujó aquí. A ver. Salín con tu dedo. Como que lo sacas. A ver si. Si está bien. Ahí está. No sale. No. Hacia afuera. No. Perfecto. Entra el ventilador. Porque quitamos. Desconectamos. Está desconectado el de temperatura. Ciérralo. Y ábrelo otra vez por favor. Perfecto. No hay fugas. Ya. Ciérralos acá por favor. Prendieron los ventiladores compañeros. Porque está desconectado el sensor de temperatura. Debemos de esperar a que se enfríe el carro. Para poder reemplazar el sensor. Entonces pues vamos a esperarnos compañeros a eso. Así quedó de flojito. ¿Qué? ¿El filtro? Sí. Sí. Así quedó. No tiene otra como agarra. Porque en el Jetta por ejemplo cuando le pones el cicho. Sí. Ajá. Lo sube y lo agarra por ahí. Pero este filtro se ve que es chico. Ajá. No. No es original ese. Pero de todas formas está fijo. Ajá. Puedo meter un cartón si quiere. Una este. Acá un pedazo de cartón. Nada más para que lo sujete. Sí. Vamos a dejar fijo el filtro compañeros. Es cositas salen a la hora de estar grabando. Y eso es bueno que ustedes lo vean también. Odio que aquí no se le está echando la culpa a nadie. No simplemente se le va a poner una pequeña calza. Así como dice Salim un cartoncito. Para que haga presión a la hora de apretar. Y que no vaya a estar bailando ahí el filtro. No le va a pasar nada. Pero puede hacer ruido que el cliente puede percibir. Y digo oye le oí un ruido aquí abajo. Y pues resulta que es el filtro. ¿No? Entonces ahí está. Ya se lo metió Salim. Y ahora va a apretar. Y a la hora de apretar ya. Con el apriete despacio. Y ahí se va a dar cuenta si aprieta o no. Ahí está. Ahí lo está metiendo. Ahí va para arriba. Ya quedó bien puesto. Ahora sí. Va para arriba y para abajo. Ahí está. Ya no golpete. Ya eran compañeros. Soluciones fáciles para problemas fáciles. Algo sencillito ahí. Y lo bueno es que la gasolina está limpia. Si el filtro no está obstruido. No está tapado. Pues no tenemos problema. De hecho ahí no salió suciedad. ¿Verdad Salim? Pues si cayó suciedad fue de lo que estuviste manipulando. Sí, de lo que manipulé. Porque es piedrita. Es de lo que estaba ahí en la parte de abajo. Y la gasolina se ve limpia. Bueno que aquí en México gasolina limpia. Ni mandada a ser. Entre comillas. Sí, 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 sí. Pero ahí está. Perfecto compañeros. Vamos a esperar a que se enfríe. Y continuamos. Compañeros hemos terminado este vehículo. Solamente se va a reemplazar el O-ring del sensor de temperatura. Ahorita fuimos a conseguir unos. Porque está tirando una pequeñita gota de anticongelante. De hecho a ver si se aprecia por acá. Ahí en la parte de allá abajo. Ahí se ve abajo del sensor de temperatura. Hay una pequeña gotita. Entonces vamos a dejarlo sin fugas. Pero pues afortunadamente ya quedó el carro compañeros. Este. Lo fuimos a manejar con el cliente. Y pues primero lo manejé yo. Y pues yo lo sentí normal. Yo lo sentí como cualquier otro gol. Pero pues el cliente notó la diferencia. ¿Qué me comentas mi estimado Oscar? Excelente. El coche quedó muy bien. Trabajaron con mucho empeño y esmero. Mucho profesionalismo. Y valió la pena venir desde México hasta acá. Muchísimas gracias mi estimado Oscar. Y pues bueno. Fue una prueba ardua la que se le hizo al carro. Buscando la falla en todo momento. Y afortunadamente a Dios gracias. Sin problema alguno. Y la verdad es que el carro se desempeña perfecto. Ya viste el trabajo de los sensores. Este sensor está trabajando un rango térmico muy similar al anterior. Pero yendo manejando se mantiene en temperatura de 80-90. Ojo si trae termostato. Entonces eso significa. Que si está aprovechando toda la entrada de aire. Aquí y acá. Tomando en cuenta que tenemos una temperatura baja ahorita. Porque pues estamos en temporadas de lluvias. El aire está frío. Pero el carro no se está calentando. Está inyectando bastante bien. Ojo. La inyección en milisegundos de este carro. Me la dio en dos milisegundos cerrados. Desde frío hasta caliente. Entonces sin problema. Está condensando bastante bien. Aquí en el escape. De hecho se puede ver que no hay consumo excesivo. Porque el escape está limpio. Y eso. Ese óxido que tiene ahí. Es por la condensación. Y cuando saca un poquitito de agua. Cuando empieza a calentar. Y se empieza a hacer el proceso de catalización. Que tiene nuestro convertidor catalítico. Bueno compañero. Yo espero que esta información haya sido de gran utilidad para ti. Te pido que por favor te suscribas al canal. Que compartas la información con tus amigos y familiares. Así YouTube nos va a promocionar más en esta plataforma. Y ahora si. En compañía de mi buen amigo Oscar. De mi buen amigo Salín. Nosotros nos despedimos. Te mandamos un gran saludo. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima.